Vale, entonces, a ver, los SIDs más o menos están vistos, vamos a pararnos aquí en este ejemplo, por ejemplo, y lo voy a hacer de nuevo. A ver, Juan, vale, a ver, pues repasamos, esto es sencillo, esto es, a la hora de declarar un tipo, yo podría poner aquí, char9, que es el tipo del DNI, pero ¿por qué pongo aquí char9? Lo pongo, esto porque ya lo sé, pero realmente el proceso que harías, si no conoces la tabla, como yo después voy a hacer un SELECT de empleados y voy a coger la columna NIF, o sea, a ver, voy a ponerlo así para que se entienda mejor, voy a mover esto para aquí, a ver, este SELECT todos lo tenemos claro, entonces ¿qué hago? Yo ejecuto este SELECT, que lo podría ejecutar por sí solo, de hecho creo que sí, ejecuto este SELECT y me devuelve un NIF de la tabla empleados, yo si me vengo a la tabla empleados, sé que la tabla empleados tiene como columnas, tiene definido la tabla NIF como de tipo BPCHAR, esto es otro de estos alias, como lo que expliqué de IND4, si alguien tiene curiosidad se puede ir a la documentación para ver de dónde viene lo del BP, ahora no me acuerdo, pero viene siendo el equivalente a char, ¿vale? El que no quiera profundizar no es necesario, el caso es que es un char de 9, ¿vale? Esto es char 9, no os creéis esa parte, entonces el caso es que yo pongo aquí, bueno, ¿dónde estaba yo? Bueno, aquí, yo pongo aquí char 9 por eso, porque hago el proceso de yo ir a la tabla a verlo, si yo quiero ahorrarme ese proceso y además quiero hacer que el código sea más mantenible, porque el día de mañana puedo cambiar ese char por un bar char, por lo que sea, he descubierto que hay tipos de NIF que tienen, de hecho no me acuerdo ya como iba, lo estamos haciendo para DNIs con 9, pero no me acuerdo si los NIES eran más largos o algo, por lo que sea quiero contemplar más casos, o quiero simplemente aceptar estos 9, claro, por ejemplo, quiero poder meter DNIs con guión, ya tendría que cambiarlo a 10, entonces tengo que cambiarlo en dos sitios, esto es lo que se me ha explicado, ¿no? de no hardcodear las cosas tampoco en Java, de utilizar constantes y esto, ¿no? para cambiarlas en un único sitio y tener el código ordenado, pues por el mismo motivo, para cambiarlo en un único sitio, lo que hago es en vez de buscar el tipo y luego escribirlo aquí, hago una referencia directa al tipo de la columna, o sea, los pasos que acabo de hacer yo como humano los voy a programar, ¿cómo los programo? le digo, vete a la tabla empleados, dentro de esa tabla vete a la columna NIF y de esa columna miras qué tipo tiene, ya está, ¿claro? perfecto, seguimos, entonces, aquí tengo un bloque anónimo que lo que hace es, saca el NIF de la tabla empleados, cuando, para el ID 1, ¿vale? esto es un ejemplo de cómo hacer algunas cosas, esto podría ser una variable dentro de una función, ¿no? entonces ya tendríamos una función que lo que te devuelve es el NIF de la persona en función de un ID, que realmente creo que es lo que hicimos el otro día, me parece, ¿vale? entonces lo meto en esta variable, y esto es interesante, IF NOT FOUND, tenemos un IF que en vez de una condición explícita puesta por nosotros, podemos poner IF FOUND o IF NOT FOUND, esto comprueba si el SELECT hecho anteriormente, o un INSERT que tenga un WHERE, si devolvió algo o no, si encontró alguna fila, en este caso, aquí se ha devuelto algo, entonces no va a entrar, porque IF NOT FOUND es FALSE, porque algo sí devolvió, vamos a probar esto, si yo hago esto ahora entero, no, hemos visto que esta consulta sí devuelve algo, la ejecuto entera, y fija, ¿y qué me sale? me sale lo del ELSE, hace IF NOT FOUND, no, entra aquí porque sí que encontró algo, entonces lo que hace es ELSE, el empleado 100, bueno, en este caso sería el empleado 1, ¿vale? me quedo con mal cambiado, ¿no? el empleado este, esto para bien, sería más bien así, meto aquí esto, y le pongo el ID, que no lo voy a poder referenciar, claro, es que lo tengo como una constante, lo voy a poder declarar como una constante, mejor, una constante, que creo que ahora no las expliqué, así aprovecho, yo podría hacer ID empleado, por ejemplo, declarada como un INT, o misma historia, podría ser como empleados.id porcentaje type, como el tipo que tengan en su columna ID, con la única diferencia que aquí le pongo constante en algún lado, a ver si me acuerdo, bueno, está por aquí en algún lado, no, está aquí, lo había visto, lo habíamos explicado ya, ¿no? No, no, no está aquí, qué raro, debería estar ahí, ah, no, pues lo tengo en el primero, constantes, vale, sí, es donde le iba a poner, antes de la declaración de tipo, entonces estaba yo aquí, vale, entonces le pongo constant, vale, una constante, de tipo empleado, bueno, es raro que una constante sea, sí que es más raro que una constante sea una referencia al tipo de la tabla, la verdad, pero bueno, vale, y la voy a declarar con valor 1, a ver si funciona, a lo mejor esto me da error en una constante, no lo sé, no lo he probado, pero bueno, puede tener un cierto sentido, vamos a dejarlo así, no tiene importancia. Un momento, SQL Editor, por aquí creo que puedo poner las líneas, quería... Sí, que es útil, lo busqué el otro día, lo encontraré, scripts, no, yo creo que eso tiene que ser por aquí, o aquí, aquí está, text editors, vale, show line number, le pongo esto, aplico, y ya ahí están, vale, así es más fácil, cuando me queréis señalar algo, ya me señaláis en qué línea está, vale, es útil lo de... en cualquier idea de tener las líneas, vale, entonces, dejamos esto así por ahora, a ver si no da error, entonces, ahora ya es, en este caso una constante, vale, es para que, digamos, en este bloque anónimo, simula lo que podría ser un parámetro en una función, podéis hacer después la conversión de esta función para practicar, el que no lo tenga claro, vale, eso no os voy a pedir bloques anónimos, os voy a pedir funciones o procedimientos, o probablemente, ya digo, triggers, más bien. Bien, entonces, ¿qué ha pasado aquí? Vale, nada, lo voy a ejecutar de nuevo, que es más fácil, esto va a ser una referencia a esto, y de empleado, ¿cómo? Vale, ejecutamos, parece que va, efectivamente, bien, entonces, tengo la constante a uno, vale, hace la consulta, encuentra un empleado, y entonces lo mete en esta variable, como si ha encontrado algo, no entra aquí, y no lanza la excepción, sino que se va al else, y entonces saca un raise notice, que es este que vemos aquí, que lo que me dice es el empleado y de empleado, uno, que es lo que tengo aquí para la variable y de empleado, ¿no?, que es la que le pongo aquí, entendemos todo esto, ese empleado cobra, ah, bueno, lo tenía antes, era un salario, da igual, tiene de NIF, bueno, vale, tiene como NIF, tal cosa, NIF empleado, que es este de aquí, y tenía un euros al final que también sobra, vale, lo podría hacer con salario, no sé por qué lo cambié, lo cambio ahora otra vez, vale, entonces, como lo ha encontrado, lo muestra, bien, si yo ahora le pongo 100, y creo que no hay 100 empleados en esta versión, y ejecuto otra vez, veis, ya no sale el notice, lo que tengo es un error, que viene siendo una excepción, aquí hago un raise exception, esto es lo mismo que un throw de Java, esto es lanzar una excepción, y la excepción que saco, solamente en este caso le estoy dando un mensaje, que es empleado no encontrado, que es lo que me pone aquí, error dos puntos, empleado no encontrado, a ver, esto, os quedará más claro, supongo, el año que viene, en acceso a datos, porque ahora no vamos a poder conectar esto con un código Java, que no nos da tiempo, cuando yo lanzo una excepción, cuando le hacéis una excepción en Java, es para capturarla, digamos, en el nivel de abstracción superior, ¿entendéis lo que quiero decir con esto?, tú la llamas, tú, desde un método, llamas a otro método, ese método puede que se lance una excepción, y entonces, en el primer método, es donde tú harías el catch, ¿eh?, solo hacéis track, no habéis hecho un throw, ¿cuándo vamos a la bombilla?, ¿aquí?, ¿a la bombilla?, ¿y de screen?, no, no, ¿raise?, ¿sabemos lo que significa raise?, ¿cómo habéis inglés?, raise es elevar, ¿vale?, es elevar a algo, entonces, cuando tú dices raise exception, estás, no es casual que utilices ese verbo, estás lanzando una excepción, lanzar una excepción significa que, ¿dónde se va a recibir?, la excepción sube, digamos, a donde, desde donde se esté llamando a la función que la lanza, vamos a probar eso, vamos a ver, esto es interesante, venga, lo voy a hacer ya aquí, que al final dije que me iba a meter en eso, entonces, vamos a aprovechar este mismo ejemplo, pero me voy a venir para excepciones y ya voy a jugar aquí, por si luego modifico, y voy a partir del... ¿dónde tenía el caso largo? A todo esto no constituía algo aquí y ya, ¿eh?, ¿found? ¿qué es, encontrar? Found, encontrar, de hecho, es casual que lo digas justo cuando detecto este error aquí, nada, nada, era simplemente una palabra que escribí mal, data not found, en vez de, sí, exacto, que los datos no eran fuente, vale, vamos a ver, bien, entonces, partiendo de este ejemplo que teníamos aquí, decía, vale, vamos a ver cómo cambiar esto a una función, esto es un bloque anónimo, entonces, en vez de eso vamos a una función, para lo cual voy a buscar alguna función, y copio, como el bloque, ¿vale?, este do lo sustituyo por esto, el language lo voy a poner abajo, porque me gusta más, la verdad, simplemente por ordenar, y entonces vamos a simplificar a esto, ¿vale?, esto ya es un poquito como las hago en la práctica, un poco más junto a todo, para ocupar menos espacio, creamos o reemplazamos una función, que la voy a llamar, pues, sí, bueno, voy a seguir con lo de función 1, ¿vale?, función 1 va a recibir esto que teníamos aquí, empleados y el ID, del empleado, y esto, por lo tanto, ya no es una constante esto, sino que va a ser un parámetro, y el tipo, esto también, creo que lo había probado, pero no me acuerdo si se podía declarar así, el tipo de un parámetro, me vais siguiendo, por ahora, ¿no?, en el momento que no se entienda algo, como si es mejor preguntarlo, vale, en vez del NIF, vamos a hacer entonces, ya por variar también el otro caso, de lo del salario que tenía más sentido, además, más así vemos que a la gente aquí, a veces los espacios le confunden, cobra esto euros, ¿vale?, no hace falta poner un espacio, se va a sustituir justo esto, por lo que hay aquí, que va a ser salario empleado, hay que ponerle esto, para diferenciarlo de la columna mejor, entonces esto lo llamo salario empleado, y aquí pongo solo salario, y aquí pongo salario empleado, ya lo pongo, ya no es ID, con que no se llame igual, a veces uso IN, a veces SEM, no tengo claro, creo que no hay un criterio claro definido, ahí podéis usar, a menudo, he visto mucho este, el de llamarlo aquí así, las de dentro solo con la barra baja, y las de entrada con IN, por ejemplo, sería una opción, por hacerlo distinto, ¿vale?, esto es un parámetro de INPUT, bueno, podría ser así, lo que, 208 que tengo, ah, correcto, gracias, si no, iba a fallar, si no, así que, vale, eh, lo que, no, la 208 es el ID, ah, sí, sí, tienes razón, sí, perdona, correcto, sí, sí, vale, entonces, tengo esta función, vale, vamos a ver si esto me lo deja ejecutar, vale, necesito definir la conexión, nos venimos aquí, Postgres, nos venimos a Public, vale, error, empleados, no existe, anda, no existe empleados, porque no seleccione aquí bien esa empresa, pues muy rápido yo, vale, ahora sí que existe, y parece que todo va bien, tenemos la función, vamos a probarla como función, entonces voy a hacer un select, de, F1, del empleado 1, que es lo mismo que hacíamos antes, vale, y me está dando un error, porque, la función ha llegado al final, sin encontrar un return, vale, como es una función, ahora sí que necesito un return, el return no es de int, misma historia de antes, tiene que ser de, salario, y esto tampoco era de nif, por cierto, entonces, empleados salario type, y aquí voy a hacer esto que, creo que aquí sí que ya no me va a dejar, pero vamos a probar, efectivamente, ah, bueno, no, esto es que necesito hacer un drop, para poder cambiar el tipo que devuelve, esto ya lo hemos visto otras veces, F1, por ahora puedo cargarme así, que no está sobre escrita, no, drop, eh, vale, eh, no puedo, no es única, tengo más F1, es que raro, bueno, vale, uy, ahora sí que tengo un lío aquí, no sé si puedo hacer eso, supongo que podré hacer esto, vale, y lo que no sé es por qué está duplicada, bueno, vale, ahora me he cargado todas, vale, eh, vamos a ver así, parece que sí que funciona, y que sí que me permite, también permite la inferencia de los tipos aquí, eh, bueno, no es inferencia, es una referencia más bien, no lo llamaría, inferencia significa otra cosa, eh, vale, entonces si hago F1 de 1, sigue fallando, porque me sigue fallando el return, porque lo que quiero es devolver el salario, entonces, else, aquí voy a meter un return, eh, salario, eh, salario este, sí, eh, vale, esto, fijaos lo de siempre, ya lo había comentado, no, returns en plural, return en singular, esto es análogo, y de hecho seguramente tenga el mismo origen, a la diferencia entre throws y throw en Java, throws indica que un método puede lanzar una excepción, que la lanza, por eso la tercera persona, y esto es el imperativo, lánzala, throw, en este caso, el imperativo de aquí, devuelve tal cosa, aquí lo que estás es declarando que devuelves tal cosa, vale, que la función devuelve tal cosa, por eso el verbo entre la persona en inglés lleva la es al final, entonces tiene un cierto sentido, una coherencia esto, vale, eh, en el raise exception no necesito un return, porque ya al lanzar una excepción ya es, eh, ya acaba la ejecución, entonces con esto sí que debería ir, la vuelvo a crear, ejecuto, vale, y ahí lo tenemos, vale, tenemos el salario, y además me ha escrito el mensaje de que el empleado cobra tanto, que es lo que me pone aquí, hasta aquí claro, ¿no? vale, ahora supongamos que yo esto, esto lo estoy haciendo dentro de otra función, o dentro de otro bloque, o, más en la práctica, dentro de un código en java, que es el que se ha conectado al servidor, y ha hecho la consulta, vale, que esto es el caso real, pero vamos a simularlo, supongáis, vamos a hacer aquí un, create or replace procedure, eh, método de java, lo voy a llamar así para que entendáis lo que quiero decir, vale, esto nos imaginamos que es un método que está en java, solo que lo voy a programar desde aquí, es una capa superior, es un procedimiento, no tiene return, el resto voy a basarme en esto para, vale, me voy a cargar esta parte, me voy a cargar esta parte, ya tengo el esquema, y ahora en el begin lo que hago es un, eh, método java, este método java va a recibir un id, eh, que aquí sí que va a ser un int, para no, para que tenga más, vale, eh, begin, entonces, este método va a hacer que si se cumplen, va a hacer cosas, y en algún determinado momento va a llamar a la función 1, y va a hacer un, eh, select f1, de, id int, id int, y esto lo va a meter en una determinada variable, eh, lo cual sería más bien como un intu, voy a declarar una variable, variable id, la voy a llamar ahora, por ejemplo, que va a ser de tip, no, salario, era, salario, eh, numeric, 7, 2, era, vale, y, esto lo meto en bar salario, y, pues aquí hago, pues otro raise notice de eso, a la función f1 devolvió esto, bar salario, se entiende lo que estoy haciendo, yo tengo almacenada esta función en la base de datos, y desde mi programa, que a lo mejor tiene una ventanita, yo quiero mostrar eso, entonces hago una llamada a la base de datos, me conecto con ella, solo que en vez de hacerlo, como hago aquí, este proceso, que yo hago aquí, creando una conexión, haciendo clics y tal, eso yo lo puedo programar, puedo decirte, este, te conectas al ordenador con esta IP, a este puerto, generas una conexión, y haces peticiones de queries ahí, la idea se entiende, lo mismo que hago manualmente, lo programo, tengo un programa, que se va a conectar al servidor, asusta mucho la idea, o se entiende, veo confusión, si, si, por ahí, entonces, en ese otro programa, tengo esto, podría ser en este, pensé que se entendería mejor, con la, con esa idea de, de distanciarlo, entonces, vale, esto de aquí abajo, fijaos, esto de aquí abajo, esto es un método, que llama a esta función, podemos conceptualizar, que esto es una capa de extracción, por encima de la otra, esto es, un nivel superior, que utiliza esto, como herramienta, esto es una parte, la función f1, digamos que es una parte, del método Java, del mismo modo, que un faro, es una parte de un coche, estás en una, en una capa de extracción, por encima, entonces, en un nivel más alto, yo llamo a la función, y la función, puede ser que eleve, una excepción, o no, si eleva una excepción, yo la puedo capturar aquí, lo que se llama, un cache en Java, entonces, si yo, guardo este procedimiento, vamos a ver, or, guardo este procedimiento, y ahora lo llamo, hago un call, de, pues, el id, de uno, de, método Java, para luego, le cambiaré el nombre, porque dejarlo así, es demasiado feo, pero bueno, me devuelve, la llamada a la función f1, devuelve, devolvió tal, hasta ahí todo bien, no pasa nada, no hay problema, vale, para qué valen las excepciones, la excepción vale, pues precisamente, para cuando esto falla, cuando esto falla, yo llamo, y bien, llega el error, yo al usuario, no quiero mostrarle un error, no quiero que se le quede la pantalla, con una excepción, como la que veo yo, como programador, ahí es donde entran los catch, para qué usábamos los catch, para decir, capturo la excepción, y le doy un significado, que el cliente, que el usuario entienda, como sería el análogo aquí, el análogo de catch, es directamente, exception, bien, veamos la diferencia, aquí elevamos una excepción, aquí la creamos, y la lanzamos, aquí la capturamos, con exception, y le digo, por ahora voy a usar el when others, que es para capturar todas, ¿vale? porque esta excepción, no le he asignado un código, solo le he asignado un nombre, y entonces no puedo capturar, la excepción concreta, ahora veremos como calcula un código, when others, then, sea cual sea la excepción, y ahora aquí sí que hago, raise notice, de, empleado no existe, ¿vale? esta parte de aquí, es la que tenéis que pensar, que esto, a otro nivel, sería realmente, un método, aquí llamaría, a un método, que lo que hiciera es, ponme la ventanita, ponle el pop up, al empleado, de que ese empleado no existe, para avisarlo, y que es uno correcto, no es un error, es un caso de uso del programa, es un caso de uso, que yo capturo, a través de una excepción, y utilizo la excepción, como un, por eso, no, cuidado con esto, que también es muy habitual, confundir el concepto de excepción, con el concepto de error, no es lo mismo, ¿vale? Depende en qué contextos, a veces es lo mismo, a veces no, pero una excepción, tú la puedes utilizar, para gestionar un flujo, del programa, puede haber un caso de uso, que siempre es, a través de una excepción, pasa tal cosa, salte una excepción, yo la capturo, y a ti te mando un mensaje, el usuario nunca ve un error, el usuario ve un funcionamiento normal, pero yo estoy usando una excepción, por debajo, ¿vale? Entonces, esto, es tal cual, yo tengo un programa, que devuelve, yo tengo una, una interfaz de usuario, ¿no? que me devuelve, y es, digamos, esta capa, este procedimiento, es el que simula, esto es lo que, es nuestra aproximación, a lo que sería la interfaz de usuario, esa parte, os la tenéis que creer, por ahora, lo veréis el año que viene, entonces, aquí, desde aquí, creamos una conexión a la base de datos, y llamamos a la función, uno de la base de datos, que me devuelve el salario, y yo veo que le muestro al usuario, ahora, que, que esté utilizando un empleado que no existe, es una posibilidad que yo contemplo, supongamos que sí, y lo único que quiero es avisarle, es un caso de uso posible de la aplicación, ¿cómo le aviso? Con un raise notice, ya no es un error, fijaos que hasta ahora teníamos un error, ahora, yo guardo esta, y vuelvo a llamar al método, ya no hay error, simplemente hay un aviso, hay, esto es un raise notice, yo capturo la excepción, en el momento en que la capturo, deja de ser un error, solo es un error, en el paso entre aquí, y aquí, pero no de aquí, hacia afuera, si lo pongo en el de arriba, no tiene sentido, si yo hago, sí, vamos a ver eso, por ejemplo, vamos a darle vueltas, para que se entienda, supongamos, sí, yo podría hacer esto, cojo esto de aquí, y lo pongo aquí, guardo esta, bueno, claro, es que hay un problema, que es que no lo vais a poder entender, hasta que realmente no lo veáis, con esa diferencia, de hacerlo desde, desde otra capa direct, de verdad, o sea, desde un método Java, de verdad, pero no me voy a poner con eso, que, porque JDBC no vais a dar, no, vale, entonces, esto nada, esos son mensajes, aviso, lo vuelvo a ejecutar, y, salta un error, ¿por qué? un momento, un punto y coma de la línea, los 14, ah, vale, no, los 14, está bien, control, ah, porque falta un return, ah, vale, 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 aquí hay un problema, no, si lo pongo arriba, lo que me da es un error, de que, eh, se ha llegado al final, sin un return, esto es una función, necesita devolver, lo que yo le he declarado, que devuelve, tiene que devolver algo, al entrar en la excepción, yo ahora la excepción, que lanzo aquí, la capturo aquí, y entonces, hace un raise notice, y necesitaría un return, aquí, y, pero fíjate, el problema ya empieza antes, esto ya es una cuestión de diseño, a ver, si la pilláis bien, si no, esto no es lo que más énfasis, voy a poner en este módulo, lo entendéis el año que viene, pero sería interesante, que lo entendierais, eh, ya digo, va a quedar mucho más claro, cuando podáis probarlo, conectando desde Java, el año que viene, en acceso a datos, eh, eh, fíjate, que aquí hay una cosa, que no tiene sentido, yo estoy, lanzando la excepción, y capturándola, en la propia, en el propio método, y aquí, supongamos que hago, para que funcione, aquí voy a hacer un return null, por lo que sea, identifico que null es el error, esto ya está guardado, funciona, y ahora ejecuto otra vez, vale, ahora parece que sí, que está bien, la mente devolvió null, pero bueno, ya ha cambiado la cosa, ya el mensaje no es exactamente el mismo, a esta función, aquí le llega un null, y yo hago un raise notice, de devuelve null, me salen los dos, me sale el mensaje de error, de la primera función, y el mensaje de error, de la función superior, lo que está pasando, se entiende, primero, por poder avanzar, vamos a seguir el hilo, precisamente, vale, entonces sí, esto evidentemente, no tiene sentido, porque para hacer esto, puedo hacer esto, quito, la excepción, si la lanzo en el mismo sitio, que la capturo, no necesito capturarla, la puedo poner directamente aquí, y quitar esto, yo podría hacer esto, y entonces ya no lanzo la excepción, vale, pero entonces ya tengo, ya estoy, entonces ya estoy gestionando, los errores, internos, o esta casuística, la estoy gestionando, ya de manera estructurada, no la estoy gestionando, con excepciones, simplemente no las estoy usando, vale, utilizo return null, como sinónimo, de que ha habido un error, ¿cuál es el problema de esto? Si hay múltiples excepciones, hay muchas cosas, que pueden fallar, ¿cómo identifico cada una, si todas es un devuelve null? Tengo la opción, ¿se entiende el problema? Tengo la opción clásica, la opción clásica de bajo nivel, que sería asignarle números, por ejemplo, devolver números negativos, el error menos uno, el error menos dos, el error menos tres, y yo documento, en mi documentación, pongo el menos uno, significa esto, el menos dos, significa esto, o en comentarios, eso es como se hacía antes, las excepciones vinieron a intentar resolver ese problema, precisamente, la excepción lo que hace, es que la excepción ya puede tener un código identificativo, incluso un mensaje identificativo, y la excepción, funciona con otra lógica, ya es lógica de orientación a eventos, la excepción es un evento, ha sucedido algo, y eso, paro ya la ejecución, como si fuera un return, y lo lanzo para arriba, y esa excepción, la gestión de excepciones, la hago completamente al final, si yo hago esto ahora, lo que tendría es que meter un if, al principio, de if null, o if menos uno, entonces, lo que sea el error, if menos dos, error, haría una programación defensiva, los ifs arriba de todo, se entiende la idea, se podría hacer así, voy a intentar hacer un ejemplo, con todas las casuísticas de esto, que ya me, del tipo que devuelva, no, no, digo, ah, bueno, claro, sí, sí, correcto, sí, tienes razón, podría añadir, claro, sí, ahí podrías tener otra problemática, también podrías jugar con varios parámetros, a ver, de todas maneras, estoy diciendo lo de, cómo no se hace hoy en día, vale, tienes múltiples opciones, en C, por ejemplo, era muy habitual, es muy habitual el definir errores con números, haces un return int, siempre, y el return lo que te indica es el código de error, y el resto de cosas las haces por dentro, el problema efectivamente es si quieres devolver también otra cosa, si quieres devolver un objeto o así, pero claro, precisamente ahí, en orientación a objetos, cuando devuelves otra, que es cuando más a venudo devuelves otra cosa, objetos y tal, es cuando se meten las excepciones, pero para no obligar a devolver siempre o un boolean, o un número con la gestión de errores. ¿Tú puedes asignarle null a cualquier tipo? Sí, aquí a cualquier tipo, aquí no hay el concepto de, veremos que sí hay cosas de orientación a objetos, pero hasta donde sé, esa distinción no se hace, entonces en principio hablaríamos de null, puede ser cualquier variable. ¿A null? Sí, sí, aquí sí. Es lo que estoy haciendo, bueno, de hecho lo estoy haciendo, ¿a qué? Pero bueno, de hecho yo puedo hacer esto también, y esto es un error que a veces hay que gestionar, la llamada a la función f1 devolvió, pues devolverá también null, claro, le paso un null, y él intenta hacer un set con null, yo puedo hacer un set con id igual a null, me busca si hay algún id a null, no lo va a haber, igual que hemos hecho consultas que decías, devuélveme todas las filas donde tal columna sea null, pues aquí null se puede usar a todos los niveles, ¿vale? Si quieres que tu función no acepte null, lo gestionas, haces una comprobación, de que, con un if al principio, si el parámetro de entrada es null, pues la hace una excepción, por ejemplo. Puede ser cualquier cosa que entre en el tipo, que has declarado aquí, en este caso tiene que ser algo que entre en un numeric, por ejemplo, yo no podría devolver una cadena de texto, claro, si fuera un bar chart, te podría devolver una cadena de texto, en un bar chart te va a entrar prácticamente todo, claro, porque también un número supongo que te lo castearé automáticamente, no lo sé si lo permite, puedes probarlo, si le pones return 5, supongo que te lo convertirá al carácter de 5, automáticamente. ¿Puedo poner el return con las comillas? ¿El 5 ya te duele como un...? Ah, bueno, no, no, cuidado, no confundemos una cosa importante, cuidado, el return no va como el race notice, ¿vale? Esto sigue, esto sigue un sistema ya de formato, esto, el race notice o el race exception, de hecho, el race exception... Sí, sí, pero lo compones con concatenación, en un return tienes que hacer la concatenación, para como... a ver, a ver, que están surgiendo muchas cosas, vamos a ir viendo, vamos a ir viendo cosas, vamos a irlas probando, en un race notice, ya vemos que yo hago esto, por ejemplo, supongamos que yo quiero devolver un bar chart, vale, vamos a ver, déjame pensar, porque no sé si me quedaron otras cosas pendientes, que no quiero liarlo después, esto se entendió, vale, que mejor hacer la excepción, pero se entendió entonces, se entendió lo de que aquí lanzo la excepción, y la capturo en el otro lado, para tener esa separación, para... es una forma de comunicación, la función de bajo nivel, me eleva a una excepción, para indicarme, que ha habido el error concreto ese, eso me permite que yo tenga, yo separe la lógica, separo dos lógicas a nivel de diseño, separo por un lado, el funcionamiento normal, correcto, que devuelve algo, el tipo que tenga que devolver, y por otro lado, la gestión de errores, o de excepciones, entonces son como dos cosas, que puedo pensar por separado, puedo obtener, puedo pensar un día, en qué errores hay, y cada uno es una excepción, y además todo eso va al final, y por otro lado, el funcionamiento normal, es simple, esto es importante, volviendo a dejarlo normal, yo lanzo la excepción aquí, y aquí, para no liarse con las similitudes con Java, aquí no hay try, entonces, exception, captura, cualquier excepción, que salte entre todo esto, si tienes varias excepciones, la única manera de hacerlo, no es teniendo un try catch aquí, y otro try catch aquí, es teniendo múltiples catch, o sea, que eso serían los when, yo puedo hacer un, when, y aquí habrá una cosa que veremos, que son los SQL code, me parece, igual a, error 1, por ejemplo, vale, tiene que ser de 5 caracteres siempre, den, sus cosas, when, 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 es como catch, 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 puedes tener, eso lo visteis, varios catches para un mismo try, pues, sería, esa la única manera, ¿cómo que haces, cómo? el catch, dentro del try, no es dentro, bueno, a ver, la sintaxis, digamos, que entiende que, que entiende que, es, desde el begin, hasta el exception, es todo, también exception, tiene que ir siempre al final, después del exception, que ya no puedes poner, ¿entiendes? Perfecto, creo que es así, ¿no? Es lo mismo que SQL status, ahora no recuerdo, luego repasamos todo el fichero, no te preocupes, luego vemos eso, esto, bueno, a ver, lo vemos ya, luego, y luego vamos a ver, porque es que quería ver eso, lo del error code, ya aprovechando, lo tengo por aquí, en varios sitios, creo, estos son los de Nathan Not Found, que ya los veremos, pero realmente, uy, aquí deberían ser más cosas, bloque anónimo, hacemos cosas, esto, aquí tengo un ejemplo, que gestiona esto, yo puedo hacer, error code aquí, y lo que hace, es capturar el otro lado, ese SQL state, perdón, SQL state es para capturar, un error code, lo lanzas como error code, vale, voy a hacer esto abajo, bien, es un código, que identifica el error, error, sí, entonces, yo aquí, podría hacer, raise exception, y esta sección, le puedo decir, que utiliza, un determinado, error code, esto es lo que me va a permitir, poder capturar varios, entonces, yo puedo hacer, cuando, SQL, el código, que me llega, sea este, en este caso, hago un raise notice, de, esto, bueno, que, vale, y en, y para otras excepciones, pues, le puedo poner, otro, error, vale, bien, entonces, yo probo esto, ¿lo que? SQL code, hiciste, que lo lanzas como code, y lo recoges como code, no, lo, yo creo que, puede ser, ah, sí, sí, tienes razón, aquí sería SQL state, SQL state, me parece, vale, ¿cómo? no, es totalmente case insensitive, si no me equivoco, un igual, igual, sin igual esto, me parece también, ¿no? vale, parece que sí, a ver ahora, el empleado no existe, efectivamente, vale, que es lo que pone aquí, aquí es no encontrado, así que no hay confusión, vale, la excepción, si yo quito esto, fijaos, quito esto, vale, actualizamos aquí, ejecuto, vaya por Dios, ah, bueno, claro, others me lo pilla, me lo pilla como otro error, tendría que quitar toda la excepción, que es lo que ya vimos antes, guardo esto, ejecuto, y aquí tengo un error feo, vale, esto es lo que no quiero que vea el usuario, entonces, internamente, ese error es útil, pero en la última capa, en la que va a ver el usuario, es donde tengo que limpiárselo, y ahí es donde yo hago esto, y capturo todos los posibles casos, y muestro un interfaz bonito, entonces, hago esto, vuelvo a ejecutar, y entonces capturo el mensaje concreto, de esta manera, yo puedo definir distintos códigos de error, a mi gusto, con nombres incluso que tengan un cierto significado, tampoco es que 5 chars dean para mucho, pero bueno, en principio, por lo que vi, hay que definirlos así, con 5, de hecho, ni siquiera me aceptaba con 4, vale, esto precisamente, es un poco la gracia, de cómo se haría en la realidad, volviendo al símil, de que esto fuese el nivel de Java, tú lanzas con este error code, y en Java, lo que haces es un catch de exception, cuando la exception es ese código, y ahí ya tienes una excepción concreta, no sé si sería tanto una excepción concreta, como sería capturar SQL exception, y dentro de ella mirar el código, vale, pero te llegaría el código, sería, ahora no estoy seguro, lo veréis el año, bueno, tú no, tú te deberías acordar, esto lo deberíais haber visto, creo que sería un, normalmente, creo que normalmente sería un catch SQL exception, y dentro meterías un if, que es esa SQL exception punto, get message, o get ID, o get algo, ¿sí? podemos buscar algún ejemplo así rápido, para que entendáis lo que sea, pero bueno, esto es adelantarse, ya digo, eh, catch SQL exception java, le voy a llamar, voy a buscar SQL state, además, a ver si hay suerte, y sale algo parecido, capturando excepciones en general, codexample, jcbc, esto será con lo que empecé, vaya, no, esta web, últimamente siempre sale esta web horrible, cuando busco cosas, manejo errores, como SQL exception, esto es lo que ha entrado antes, no, bueno, a ver, vamos a ver, SQL exception, fíjate, es más o menos lo que decía, no, for throwable if, si la excepción es una instante, bueno, no sé por qué, la verdad es que no sé por qué lo hace así, en vez de un catch, pero harías esto dentro, esto es el SQL state, que hay una serie de SQL states predefinidos, que de hecho con algunos jugaremos, que los tenéis por ahí en un, pero no sé por qué no están en un catch, quería enseñaroslo con lo que conocéis, para no liarla más, de hecho tengo que revisarme esa parte, esto es más como gestionando los hilos, no, aquí hay cosas en chino, creo, log error, este es el mensaje, no, si hubiese suerte, y encontrarse justo como quiero, un momento, entonces decía, este sería el ejemplo, vale, esto sería el caso, tú puedes capturar SQL exception en general, pero luego dentro, puedes tener varios ifs, o un switch, con el que compruebes los distintos posibles SQL states, que te pueden llegar, cuando llamas, cuando haces esa ejecución, en este caso aquí se está ejecutando, pues un insert, vale, estamos pidiendo un insert, con una variable aquí, a la base de datos, vale, esto va a ser una variable, esto es una variable gestionada desde Java, aquí se mete una variable, que viene por ahí arriba, y entonces se mete aquí, se hace el insert, y el insert te puede devolver determinadas cosas, una de ellas será esta, de hecho, este probablemente sea un código, que ya venga predefinido, y podemos ver los códigos, a ver si hay suerte, SQL code, si fuese de postgres, estaría muy bien, esto es Oracle, no, esto es Java, quería ver qué significaba esto, pero no sé por qué, no me sale, a ver, YAR file already exists in the schema, uff, no es el más característico, vale, nada, olvidémonos de ese por ahora, el caso, que podrías, que tienes varios, que significan cosas concretas, vale, eso lo vamos a ver ahora desde ahí, pero bueno, hasta aquí más o menos se entiende entonces la idea, vale, nosotros lo vamos a hacer solo a bajo nivel, pero, es interesante que vayáis pillando esto, que siempre os insisto en, que entendáis de qué va la extracción, de qué va eso, inputs a outputs, entre cajas negras, cómo construir algo grande, creando piezas, cada vez de mayor nivel de extracción, vale, bien, fuera, volvemos a, volvemos a lo nuestro entonces, aquí lanzo el código de error, y aquí puedo capturar un código de error en concreto, si esto de aquí, lo hiciese realmente a otro nivel, pues lo haría con un catch, que comprobarse, como acabamos de ver, este código de error en concreto, este es un error personalizado por mí, yo puedo capturar otros errores, que vengan dados por el sistema, y de hecho, por aquí, en algún lado, tengo un link, a los predefinidos, para ver algunos de ellos, estos son los de Postgres, tenéis ahí el link, y podéis buscarlo, current version, SQL state, bueno, aquí explica un poquito todo esto, y aquí tenéis un listado, vale, de posibles códigos, que algunos pues serán interesantes, y habituales a veces, mira, una excepción de conexión, por ejemplo, que la conexión falle, por motivos de red, que no tiene nada que ver contigo, tú a lo mejor estás haciendo todo bien, pero, pues hay un problema, tanto de tu ordenador, o del otro lado, te estás conectando a un servidor, pero se les cae la, lo que sea, les falla el router, se les cae el router, a ti te devuelve una conexión a Exception, así es como tú, desde tu código, gestionas, ¿qué hago en caso de que falle la conexión? pues tengo que parar, avisar a mi cliente, inténtelo más tarde, bueno, te sale un mensaje, te estás conectando a la web del banco, y te dice, ahora mismo no podemos atenderle, inténtelo más tarde, pues por algún motivo, puede ser mil cosas, normalmente sea más bien mantenimiento, no creo que tengan un problema, de que les falle la conexión a internet, pero, pueden ser cosas de esas, o con cualquier web, a ver, ahí atrás, subo un día que me falló YouTube, a veces, se caen también las grandes, ¿vale? bien, entonces, aquí tenemos distintas casuísticas, de, porque puede ser, mira, una violación de cardinalidad, cardinalidad, estoy pensando, en qué caso, estoy pensando, en qué caso saldría esto, algún mínimo cero, que no se cumple, pero eso, pues no, esto me intriga, en qué casos, porque la implementación, de la cardinalidad, a nivel físico, ahora no estoy seguro, bueno, da igual, estaba viendo si había alguna, una división por cero, por ejemplo, este es un clásico, sabemos, no, división por cero, no tiene, es un error, como te da en la calculadora, pues te puede dar aquí, tú haces una operación en SQL, te has despistado, hay un cero, en un sitio donde no, o lo que sea, o no te has despistado, pero la mayor parte de datos, de personas, hay una determinada columna, por la que divides, que normalmente tiene datos, pero por lo que sea, hay una fila con un cero, pues recibes ese error, como lo capturas, como lo sabes desde Java, pues un if, si el error es, el 22.012, aviso, de que hay ese error, vale, ok, vamos a dejar esto aquí, de fondo, y vamos a ver otros ejemplos, si, bueno, vamos a volver entonces, hasta aquí todo claro, vale, vamos a volver entonces, a, lo que me planteabas, por ejemplo, de vamos a probar con barchar aquí, que parecía interesante la idea, entonces, vamos a suponer que esto, devuelve, un barchar, un barchar, ya construido, vale, y entonces, haríamos, a ver que me sitúe, mantenemos la excepción, y aquí, lo que haríamos sería, en vez del raise notice, podemos hacer directamente un return, ah, vale, sí, 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 voy a dejar el raise notice, lo que quería explicar era esto, uy, no, si tú quieres que, el raise notice, muestre lo mismo, que, eh, lo que devuelve el return, no puedes hacer esto, esto es lo que quería decir, vale, esto, de hecho, ya me da un error de syntaxis, tengo que, ah, bueno, no, ahora es que tengo que cambiar, es por el cambio de tipo, tengo que eliminarla, y volverla a crear, sí que me la deja hacer, pero me va a dar un error, al ejecutar, que sería, el procedimiento va, y al ejecutar aquí, esto es en el caso de que sí que lo encuentre, así que vamos a probar con el empleado 1, llamo, no, no me digas que va todo bien, otro error, ah, mira, pues ha saltado otra excepción, porque esto que ha pasado, a ver, pues mira, esto me viene al pelo, vamos a quitar el others, para ver qué excepción pasa, esto, también es lo habitual en Java, también vas a ver qué excepción tienes que capturar, dejar que ocurra, y va a salir, claro, ¿eh? algo así, vamos a ver exactamente qué pasa, aquí estamos, 42, 601, la query, devuelve tres columnas, una query que devuelve tres columnas, ¿dónde tengo? tengo aquí, select, return, ¡ah! claro, este return está devolviendo tres columnas, por las comas, sí, tal cual, me viene que ni pintado, esto es lo que quería explicar, pero ahora lo voy a explicar con un paso intermedio, a ver, vamos a ver, aquí el error real es este, que el return no va como el notice, los Rays, están pensados para un formato en el que ya haces, digamos, formateo, esto existe en Java, no si lo visteis, el, ¿cómo se hacía en Java con, alguien lo vio en Java al utilizar esto? es print con format, printf o algo así, no me acuerdo ahora, ¿hay una opción que te permite printar en rojo? no, no, es por eso, no, no, eso es, sí, en vez de out error, no, lo que digo es que, hay una forma en la que, digamos que, en vez de concatenar con más, ¿no?, los strings, printf, lo dije bien, si es, viene de C, entonces, que funciona un poco así, recibe un número variable de parámetros, y entonces con esto lo sustituyes por lo que viene después, esto está más pensado para algo que va a mostrarse de manera final, no es un string como un dato que se va a internamente trabajar con él, es algo que se va a mostrar al usuario, entonces, digamos que cuando es algo que se va a mostrar por pantalla o por terminal, o en la vieja usanza cuando hacías programas de terminal en C, lo hacías así porque es más, es más cómodo escribir, en vez de andar concatenando, lo que haces es directamente, va a tener este formato, y aquí va variable, aquí va variable, aquí va variable, o sea, escribir así es muy cómodo para mostrar un mensaje, y por eso el notice va así, ¿en qué momento cambiaron esto con el concat? pues pensad, por ejemplo, no sé si lo habéis hecho en Java, pero en Java podéis hacer una concatenación en bucle, puedes decir, los empleados que cumplen la condición son dos puntos, tal, coma, tal, coma, tal, es un clásico, no existe ningún ejemplo de bucle así, de construir un string y luego mostrarlo, con un número, ¿sabéis lo que quiero decir? veo caras de confusión, pero se entiende lo que quiero decir, pero lo que quiero decir se entiende, construyo el string y luego lo muestro, de hecho creo que tengo algún ejemplo de eso por aquí, me parece igual, que se podría hacer igualmente, bueno, el caso, eh, pero, a ver, por si acaso, en un ejemplo como esto, así en Java y tal, que tuvieses, esta parte la tienes que concatenar, aquí el sistema de los porcentajes no tiene sentido, entonces, cuando, para cuando se hace algo de eso, cuando se hace algo más interno, digamos, que no está pensado este sistema, este sistema está para el mostrado final de un mensaje, por eso se usa en raise notice, o así, porque están pensados para, manda este mensaje ya, y es más cómodo para el programador, escribir directamente lo que quieres, y luego listar los parámetros, vale, si, si, pero ahora voy, ahora voy, lo que quiero, es que es un error muy habitual, vale, y a veces la gente se me bloquea aquí, entonces, que quede claro esto, si yo quisiera devolver este mensaje, lo tengo que hacer ya, con concatenación, que en Postgres se puede hacer, y típicamente se hace con este operador, vale, si no, también podéis utilizar la función concat, aquí dentro, como en Java, como, perdón, si, como en MySQL, creo que también va igual, entonces, sería esto, con esto, concatenado, con esto, y esto otra vez, bueno, básicamente, el porcentaje se sustituye por todo, por algo como esto, sería así, ¿se entiende? vale, ¿qué pasa? que evidentemente, esto es más incómodo que esto, claro, por eso, el Notice, como va a mostrarse directamente, ese es el motivo, por el que en el Notice te dan esta opción, la opción de formato, y en la otra, la CC con esto, porque esto ya son operaciones internas, que puede que quieras, pues, como hemos hecho el concat del nombre, quieres devolver el nombre concreto, ahí estás leyendo de tres columnas, ya no es, le estoy dando un formato a un mensaje, es que a lo mejor, solo quiero concatenar tres elementos, digamos que la lógica es distinta, y puede ser que lo quieras hacer en bucle, insisto, que es cuando se ve claro, vale, entonces, por ahora, si tengo esta, ahora, lo que pasa es que haría, la llamada de la función devolvió, bueno, supongo que esto lo puedo hacer así directamente, a ver, me va a concatenar ahí, no, el empleado cobra, que ha pasado, invalid input, vale, invalid, ah, for type numeric, numeric, ah, vale, porque estoy intentando meter esto en numeric, ahora esto también tendría que ser barchar, que ya no sería el salario, sería, pues yo que sé, un mensaje, mensaje, de tipo, igualmente, el mismo de arriba, barchar, vale, ese mensaje barchar, lo meto aquí, el mensaje, mensaje, y yo que sé, que el notice puede ser directamente el mensaje, sin nada más, y la excepción, captura el error, esto es lo que vamos a quitar ahora después, así que por ahora nos olvidamos de esto, para hacer la variante que tú quieres hacer, capturando el error con un mensaje, la voy a dejar comentada, voy a dejar esto comentado, comentar así funcionará, no, así, no, no hay suerte, ¿alguien sabe el atajo para comentar aquí? Da igual, en casa me funcionaba, creo que lo tuve que configurar a mano, vale, podríamos tenerlo así, y ejecuto otra vez, y me muestra el mensaje, de hecho me lo muestra dos veces, una por este raise notice, y otra por este raise notice, me muestra lo mismo, vale, se entiende, ¿no? Bien, ahora con la excepción, si en vez de un raise exception, yo entonces devuelvo aquí, un return, de esto, valdría, lo que pasa es que ya estoy limitando, ahora sí que tengo el problema de que, siempre tiene que devolver un, a ver, esto tiene sentido si siempre vas a devolver un barchar, y si la, y si este mensaje, digamos que tiene el mismo, está al mismo nivel, que los mensajes correctos, o sea, es una opción más, de todos los posibles mensajes correctos, si tú quieres distanciar claramente, que esto es un mensaje de error, y estos son los mensajes correctos, esto no sería lo mismo, digamos que los dos están en un return, no estás haciendo esa distinción, entonces, a nivel de, todas las posibilidades que se te abren, normalmente, va a ser interesante, de separar los errores, del funcionamiento normal, pero esto funcionaría así, ya esta excepción no haría falta, la puedo dejar realmente, porque simplemente no va a saltar nunca, haría esto, y llamaría aquí, cuando hago esto, todo funciona bien como hemos visto, cuando hago esto, me da empleado no encontrado, y me sale el mensaje que tengo aquí, vale, hay otro problema aquí, fíjate que, vale, a ver, ¿qué problema le veis a hacerlo así? teniendo en cuenta lo que expliqué antes de Java, y cuando tienes dos capas de extracción, ¿qué problema hay en que yo devuelva el mensaje? primero asumiendo, ya estoy asumiendo que se puede, que tener siempre un return, que siempre es un mensaje, yo no puedo cambiar ese mensaje, en el nivel superior, si lo hago así, el mensaje es el que me da la base de datos, imagínate que yo cambio, yo quiero que se haga un mensaje, yo quiero que el hecho, cuando no encuentro el mensaje, imagínate, yo me conecto a la misma base de datos, y mi empresa tiene la aplicación web, y la aplicación móvil, yo creo que cuando se conecte en la web, si me salga un mensajito, que ponga esto, bueno, pero a lo mejor quiero que cuando, bueno no, de hecho ya tengo el problema, vamos a ver, yo tengo una, exacto, yo quiero que cuando funciona normal, me ponga el mensaje, pero cuando es un error, el mensaje me lo ponga en un pop up, ya no puedo diferenciar, el mensaje va a estar al mismo nivel, aquí solo recibo el mensaje, con una excepción, yo puedo meter un if a mayores, puedo decir, si es una excepción, el mensaje no es solo un mensaje, es un mensaje que sale en un pop up, con un aviso, por ejemplo, cualquier cuestión de diseño, el caso es que, delego la capacidad de, modificar que se hace en ese caso, al nivel superior, por eso en general es malo también devolver mensajes concretos ya formados, tú transmites la información, pero con un código, o de una manera que arriba puedan saber lo que es, pero dejas a criterio del último nivel, como se interactúa con el usuario, simplemente porque tú quieres mantener todo el sistema, y el día, por ejemplo, una página web, el front end, la parte del diseño, cuántas veces una página, por mero criterios, a lo mejor de imagen de marca, por criterios de diseño, cambias, remodelas totalmente la web, pero tú no quieres tener que cambiar el servidor, y el programa Java que hace los cálculos, el back end, lo dejas todo igual, pero ahora no quieres que el mensaje sea el mismo, el mensaje ya no es, no se encuentra el usuario, la verdad es un dibujito, porque el diseñador lo ha decidido así, porque le gusta más a los usuarios, porque hay un estudio de mercado que lo demuestra, la idea es que esa interfaz esté clara, que haya una comunicación, back end, front end, que te permita hacer eso sin problemas, ¿claro? guay, bien, vale, voy a volver para atrás, porque el ejemplo me gustaba más como estaba, y luego a ver si le doy una vuelta, mañana limpiaré cosas por aquí, y ampliaré, error 1, había con el other, esto fuera, esto bien, esto, así, ahí, yo creo que este era el punto, vale, vale, bien, 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 perfecto, más cosas, por aquí en que me quede, todo esto venía de aquí, pero ya nos metimos con excepciones, bueno, podemos hacer, podemos volver otra vez por aquí, porque mejor hacerlo un poquito circular, ya volveremos con sobre excepciones, y así se, mejor repasar dejando tiempo por el medio, para que asentan los conocimientos, luego hay que practicar un poquillo, ya digo, para la semana intentar, poneros a hacer alguno de los, intentar empezar a hacer los ejercicios, para lo cual, por cierto, será bueno que veamos el de Fibonacci, así que vamos a llegar a él, los de Keyes, vale, el uso de Keyes, ya vimos el uso de Keyes declarativo, aquí podemos ver el uso de Keyes imperativo, o procedimental, más bien, cuando digo imperativo, quiero decir procedimental, en este caso, aquí mete el comentario, de ver las consultas estas, que ya lo hemos visto, vale, para comparar, aquí queda una función, por ejemplo, que recibe un número, y devuelve ese número convertido a letra, vale, es un poco absurdo, pero nos sirve de ejemplo, defino como constantes, tres, vale, y las otras son, la constante número no registrado, y esto básicamente es un switch, lo que ya habéis visto en Java, cuando tienes muchos ifs anidados, te es más fácil hacer un switch, ¿no? pues lo mismo, para no hacer un if número igual a uno, if número igual a dos, lo que haces es, case número, y le dices, cuando sea uno, entonces devuelves uno, cuando sea dos, devuelves dos, cuando sea tres, devuelves tres, en cualquier otro caso, devuelves otro, cuando tienes muchos valores, sí queda más ordenadito, el único motivo es eso, realmente, vale, fijaos que meto aquí el comentario, el uso del punto y coma, cambia de procedimental, en procedimental, no metíamos un punto y coma, después de cada case, vale, porque era en la misma columna, en casa, echarle un ojo, y compararlo con las consultas estas, ahora ya no las abro, vale, ahí, como todo el case iba metido, dentro de una de las columnas del select, no había puntos y comas, ahí en medio, el punto y comas es el del select, entonces, aquí es distinto, vale, son distintas instrucciones, cada uno de los when sustituye a un if, ¿se entiende? o esta alternativa, vale, fijaos, el case, ya lo habíamos visto, el case puede tener la variable, y luego, a qué valores puede tener esa variable, o puede tener distintas comprobaciones en cada uno, que te da más juego, pero en este caso, como es comprobaciones sobre la misma variable, tiene más sentido hacerlo así, claro, esto, no tiene mucho más, vale, bucles, y aquí ya nos metemos con Fibonacci, vale, bien, tenemos claro, cómo es la serie de Fibonacci, la introducción la había hecho el otro día, vale, no os voy a machacar con algoritma mía matemática, pero bueno, la idea, si no, esa parte nos la podemos crear, ¿no? una serie de Fibonacci sería, empieza, no sé si el 0 lo incluye propiamente, o solo números naturales, creo que sí, 0, 1, entonces 0 más 1, 1, 1 más 1, 2, 1 más 2, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8, 8 más 5, 12, 13, 13, etcétera, ¿vale? Esa es la serie de Fibonacci, entonces, ahí, aquí ya hacemos lo de concatenar, aquí ya, de hecho, aquí en uno de los ejercicios, ya os pido, lo de meterlo en una sola línea, ya tenéis que hacerlo de concatenar un string en bucle, bien, entonces, esto, para empezar a probar un poquito programación, es como volver a hacer ejercicios de los que hicisteis en programación al principio, pero con este lenguaje para practicar la sintaxis, aquí ni siquiera hay consultas a tabla, vale, esto es, cómo sacar la serie de Fibonacci, sin consulta a tabla ni nada, entonces, el algoritmo, ya os doy este ejemplo, lo que os pido después en los ejercicios, es copiando en base a esto, modificarlo para crear una función, un procedimiento, añadirle comprobación de errores, etcétera, así que, la semana que viene deberíais ya empezar a hacer esos, por si hay dudas, y para tenerlo más claro, vale, los tenéis con soluciones, son los cuatro primeros que están aquí, vale, se basan en ese ejemplo, entonces vamos a ver el ejemplo, el ejemplo lo que hace es, primero, eh, último, vale, último aquí es la constante, bueno, constante, sí, podría declararlo como constante, constant, porque es ahí, pero tenía el definidor con el mismo, ¿qué es lo que, algo raro está pasando aquí? ¿o esto funciona? sí, sí funciona, vale, bueno, pues nada, eh, no tiene importancia, vale, entonces, declaro esto, esto lógicamente, lo primero que os voy a pedir, cuando, en los ejercicios, que es que lo pagaseis a función, es que esto sea una variable, un parámetro de la función, vale, es la primera variante que se puede hacer sobre este ejercicio, entonces, ya digo, el algoritmo no lo tenéis que repensar, es copiar el de aquí, hay que entenderlo, que hasta ahí sí que tenemos que llegar, entonces, tenemos, i, que va a ser el primer número, voy a hacer aquí el dibujito también para explicarlo, el algoritmo, tenemos, i que va a valer 0, y j que va a valer 1 como punto de partida, vale, esto lo declaro aquí en estos dos, y suma que es un íntegro, primero hago una comprobación que es, que último, sea mayor o igual que 1, porque si no ya se acabó, no tengo que hacer ningún loop, ya tengo, ya escribo estos dos, escribo i y j, ya estaría, que no sé realmente si está funcionando correctamente, si es menor que 1, que muestra, muestra 1, no me está mostrando el 0, podríamos también mostrar el 0, pero bueno, no tendría mucho problema, sería un, eh, este raise notice de aquí, hacer uno al principio con 1, no es lo más elegante, pero, me podría valer, con esto, podríamos empezar en 0, vale, ya digo, no sé si empiezo en 0 o en 1, es lo de menos ahora mismo, que tampoco vamos a debatir de matemáticas, y es todo así, bien, entonces muestro, 0 y 1 de cada vez, puedo hacer un clear, para que se vea más claro, o incluso podría, al acabar, antes de empezar, puedo hacer, guión, guión, eh, para no meter el salto de línea ahí, lo voy a hacer en dos líneas, ¿Puedo hacer un sin también? Sí, vale, entonces, vale, con esto, para que quede más claro, voy a meter esto al principio, entonces, 0, 1, 0, 1, vale, mientras lo tenga para 1, si lo hago para 10, me está ejecutando, hasta el número 8, por ejemplo, fijaos que, se queda en el último número, antes del que le doy, pero acepta números, que no pertenezcan a la serie, el 10 está aquí en medio, pues me muestra, al último que es anterior, es uno de los posibles comportamientos, uno de los últimos que pido, que no está de más, esto es un repaso de bucles interesante, aunque tampoco os volváis locos, si no os sale, porque no es lo que más voy a pedir después, yo en el examen, que nos vamos a ir a consultas sobre tablas, pero bueno, no está de más, esto es más repaso de programación, una de las cosas que os pido, en la última versión, es que, si metes un número como este, el 10, te diga, el 10 no es, te lance un error, el 10 no es de la serie, puedes mostrar o el 8 o el 13, o sea, la calcula igual para decirte, cuáles son las posibles opciones, cercanas al número que has dado, ¿se entiende? lo que quiero decir, vale, eso es una de las variantes que os pido, vale, esto son, pido varias variantes, un poco para jugar con ellas, ¿en qué archivo es? ¿en el 3 o en el 3? Estoy en el de, sí, en el 3, este ejemplo está en el 3, debajo de donde empiezan bucles, los ejercicios están en ejercicios, digo eso ya para que no os liéis cuando veis los ejercicios, porque esta parte da la difícil de entender, en el último ejemplo pido eso, que si no, que tengas que meter un, que te acepte cualquier número, pero si el número no pertenece a la serie, por lo cual tiene que calcularla igual, entonces te muestre un aviso, de que necesitas uno a la serie, pero además te sugiere el anterior y el último, o sea, si yo meto un 10, te debería decir, ese número no pertenece, elige 8 o 13, ¿vale? Si meto un 13, sí que me, creo que los muestra inclusive, no sé cómo lo deje aquí, sí, ¿vale? Hasta el que muestras, bien, entonces, decíamos, el algoritmo, I y J, muestro la I, ¿vale? Y entonces, compruebo que sea mayor o igual que 1, para que, si no, podría comprobar también, ¿no? que si fuese un 0, estos son los casos límites, lo de siempre, diseño de pruebas, que supongo que un poco lo habréis visto en contornos, o sí, sí, bueno, pero que en este caso funciona, el 0 lo muestra siempre, si pongo el 1, muestra el 1, ¿vale? me vale, y, y si, y último, ah, claro, porque si es igual, sí, realmente esto sí es mayor que 0, claro, es lo mismo, mayor o igual que 1, es mayor que 0, vale, entonces, realmente el único problema es con el 0, eh, con 1 ya va bien, y con los siguientes, pues, bueno, no, con 1 podríamos usar los dos 1, es otra posible corrección, ¿vale? Esto, ya digo, no está de más para practicar, bucles, el ver las distintas opciones, incluso meter una variable que te pueda decir de qué manera quieres que funcione, algo así ya os pido, vale, tampoco os volvéis locos con la parte matemática, pero bueno, el caso, el algoritmo que estoy siguiendo ahora, si último es mayor que 0, simplemente comprueba eso, porque si no, ya no tengo else, si no, pues simplemente nada, ya ha mostrado el 0, así que nada más, hace un loop, ejecuta un bucle infinito, loop sin más ejecuta bucle infinito, aquí podríamos entrar en el debate, del uso de goto y estas cosas, de breaks, y de hasta qué punto no debería estar definido, se puede hacer así, o se puede meter la condición aquí dentro, de hecho, creo que los ejercicios, aquí lo hago así, no hay ninguna versión en la que, no, entonces estoy haciendo un else, un loop, me sonaba que al final lo habíamos metido, no, pues por algún motivo no, lo podéis hacer también con while, o lo que sea, probar los distintos bucles, no está de más para practicarlos, vale, el caso, calculo, suma igual a i más j, vale, entonces, suma va a ser el siguiente número, esto, aquí ya, la voy a llamar s, vale, para que me quede el ejemplo mejor, suma, y entonces, ¿qué hago? el siguiente paso es, i pasa a valer j, así que, i está aquí, vale, después de, después de este paso estoy en esta situación, j pasa a valer suma, entonces, j ahora está aquí, le digo, exit, la salida del loop, esto es lo mismo que un break, en Java, que ya sé que os recomiendo no usarlo, esto es una salida explícita, le digo que salga cuando la condición sea que la suma sea mayor que último, último es el valor de entrada, entonces, en el momento en el que yo llegue a suma, sigue también valiendo 1, no la he resignado, esto es j y también es suma, entonces, cuando suma es mayor que último, imaginémonos que estamos aquí, que este, ese j ya está en el 13, en ese caso salgo del bucle, con lo cual, el número siguiente ya no lo muestro, ya me he quedado en él, y si no, que no sé por qué tengo esto de aquí, y si no, raise note y suma, con lo cual muestro este 1, fijaos, ya tenía el 0, tenía el 1, ahora muestro el siguiente 1, y sigo ejecutando, ah no, si me estoy dando cuenta, que efectivamente tengo un problema con ese 1, eso lo tengo que corregir, porque estaba pasando esto, y esto no había quedado corregido en algún lado, bueno, vamos a ver como corregirlo, bueno, pero se entiende la ejecución, y el algoritmo básico, lo que estoy haciendo, vale, ahí termina el loop, y también podemos ver, como meter la condición dentro del loop, bien, con esto ya tenéis, para los primeros ejercicios, la semana que viene, sin problema, vale, vamos a corregir esto entonces, a ver, pensemos, ejecuta un bucle infinito, es que creo que los ejercicios, sí que lo corregí, pero aquí no, entonces, vamos a ver, igual lo que tengo que mostrar es y, ahora ya con el 1 me lío, si muestro y, y lo que compruebo es y, 0,1, 1, ya está arreglado, ya está arreglado, ¿se entendió lo que hice, más o menos? no, yo lo vi y no entendí, donde tenía esa expresión, sí, fui muy rápido, sustituí suma por i, entonces, en vez de hacer la comprobación sobre suma, la hago directamente sobre esto, sobre el último valor, me voy un punto antes, y eso es lo que muestro, y eso es donde compruebo, entonces, fue una solución rápida, no significa que sea la más eficiente, es verdad que esto es un poco, porque ahora, sigue sin gustarme meter los rays fuera, no es la mejor manera de hacer un bucle tampoco, vamos a pensar, otras maneras de hacer esto, aquí, bueno, aquí os podéis, nada, paraos vosotros, arreglaros un poco, a ver, mejor sería, como tengo una condición de salida, la puedo meter en el loop, podríamos hacer un while, que tenéis los ejemplos por ahí, mira, por ejemplo, while counter, menor que cero loop, no, antes del loop se puede meter una condición, entonces, lo que voy a hacer es, me de este exit aquí, que aquí sí que se usa mucho, en las condiciones de salida, espera, lo voy a dejar así, esto primero, para que se vean las distintas opciones, voy a copiar, y hacerlo, vale, esto me lo cargo, y en este de aquí, vale, vale, vamos a hacer aquí modificaciones, entonces, podríamos hacer un while, y mayor que último, por ejemplo, no, como es while, es al revés, mientras y sea menor, o igual que último, hago un loop, calculo la suma, hago todo, estos tres van a ir siempre en paquete, y el exit fuera, la condición de salida ya estaría ahí, ya no es un bucle infinito, y suma mayor de, vale, esto lo miramos luego, si tal, y hago el race notice, la verdad es que es más rápido probarlo, que otra cosa, y parchear, en función de eso, ocho, lo tengo, y aquí era hasta seis, aquí me paso en uno de más, bueno, esto está funcionando, vamos a ver por qué, ah, vale, es que con el bucle que estoy haciendo, lo que quería era mostrar, primero de todo, así ya muestro y, con lo cual ya no me hace falta este de aquí, que es lo que quería, 0, 1, 1, hasta 5, ahí está corregido, mucho mejor así, tengo la condición directamente dentro del while, más correcto, más conservador, hago el notice al principio de todo, siempre con y, es verdad que por eficiencia aquí, digamos que algunas de las últimas ejecuciones, no harían falta, realmente, porque lo malo de esto, vamos a intentar mejorarlo incluso un poco, para que no haga el último ciclo, no sé si me vais siguiendo más o menos, esto realmente es por jugar un poco, es más, a ver, pues esto sí que teníais, esto ya es de programación, en los que tendráis programación, esto tendríais que tenerlo, yo no sé si es viernes, o hoy tengo el día, esto efectos de Java, viene siendo un while true, que no os lo habrán explicado, porque se supone que es muy mala idea, tú puedes hacer un while true, ¿vale? que es un bucle infinito, porque como true siempre es true, no es una variable, un while true es ejecuta infinito, ¿cómo sales del bucle? como un break, el break lo visteis, aunque no lo recomienden usar, ¿no? vale, un break lo puedes meter en un bucle, y entonces te indica cuando salir explícitamente, ¿vale? se supone, hay un cierto debate, sobre si es una mala práctica, no soy, yo en eso no soy particularmente conservador, yo creo que no siempre, y creo que es una postura bastante conservadora, que hoy en día está discutida, pero bueno, el caso es que esto es básicamente, le digo exit, cuando i sea mayor que último, y lo hace en esta línea, la ventaja que tienen estos casos, y los pocos casos en los que se usa esto, es cuando, cuando, sobre todo cuando tienes, digamos, un código que se tiene que ejecutar, por encima de la condición de salida, y por debajo, básicamente, eso sería lo mismo, que hacer un while, y menor que último, no, no, porque fíjate que aquí hago cosas antes de la condición, un while, comprueba la condición antes, sería lo mismo que un do while, en este caso sí, en este caso es un do while, claro, si tú quieres hacer cosas, y luego comprobar, si sales del bucle, haces un do while, si quieres comprobar primero, si entras en el bucle, y luego hacer cosas, haces un while, el problema lo tienes, en cuando quieres hacer cosas antes, y después de la comprobación, ahí es cuando puede tener sentido, un bucle infinito, pero no, aquí no cambiaría nada por, sí, bueno, sí, es que de hecho sí, en este caso tengo un, no es un do while, porque tengo el raise después, que pasa, que como tengo realmente, tres números secuenciales, puedo jugar con ellos, para parcharlo, y convertirlo en lo que quiera, no, porque me va a mostrar, no, fíjate el cambio, vamos, eso es una buena pregunta, lo pruebo con seis, no, me muestra hasta el cinco, déjame pensar, si aquí cambiaría algo, creo que en este caso no, pero en algún caso frontera, ahora sí, es que ahora la verdad, no, porque, bueno, mismo problema, donde quieras, lo vemos ahora, pero quería buscar primero, sí, claro, pero entonces ya estoy cambiando las variables, no puedo solamente cambiarlo de posición, o sea, ¿dónde dices? es esa, uy, así, vale, si lo hago así, sigue funcionando bien, ¿por qué no me, en qué caso varía esto? para que yo, yo pensaba que en algún caso, esto tenía que fallar, y ahora no caigo, ¿por qué? Sí, cinco, sí que funciona bien, sí, tendría que dar una vuelta, todas las casuísticas, pero bueno, ya sería rayarse mucho con bucles, pero ¿por qué? No, a ver, no decía que no se pudiese hacer así, simplemente digo que hay casos, que no serían estos, en los que, a veces sí tienes condiciones antes, y condiciones después, y entonces el break en medio, puede tener sentido, yo creo que sí, hay una forma de parchearlo, que es usar un flag, metes una variable, que la cambias en medio, y aún así usas un while, pero yo no creo que se añada realmente, mayor limpieza al código, entonces, no entiendo que me estás diciendo, sí, ah, que pueda quitar esto, ahora, pero, ah, sí, porque ahora tengo un 0 de más, sí, efectivamente, sí, 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 esa corrección, por eso ya la hice, ah, pero lo hice con el while, pero yo lo puedo hacer bien, ah, bueno, sí, es que es lo mismo, esto, vale, sí, esto se puede, se pueden hacer todas las variantes, esto ahora sí que sería lo mismo que un do while, lo que pasa es que do while, no recuerdo si lo hay en esto, todo esto, creo que el do while, pl, pg, sql, porque no me suena haber hecho ejemplos del, while loop, pero no me suena que haya loop while, no, el loop while es esto, es meterle un exit al final, hay while, pero no hay do while, pero es que es lo mismo, vale, es lo mismo que en Java un do while es equivalente a un while true, poniéndole un break al final con la condición, es totalmente lo mismo, entonces sí, esto sería el equivalente a un do while, le digo, hace loop y sal, la única condición para que sea estrictamente un do while, es que el exit está al final, si el exit está en medio, ya se consideraría pues, y sobre todo el peligro es cuando metes muchos exits con distintas condiciones, que eso es lo que llevaría el famoso, lo que siempre se dice del código Spavietti, pero bueno, esos son conceptos que vienen realmente de los tiempos de ensamblador, y que habría muchos matices que hacer hoy en día, pero bueno, eso es meterme ya en programación, entonces el exit es como si fuera el while al final del, no, el exit es explicit, es el break, el exit es la condición de salida, de hecho mira, así es más claro, este exit se puede poner así, o esto es equivalente, con un if, si la suma es mayor que último, sea la condición, entonces hago exit, exit es break, esto es traducible a Java como if suma mayor que último, abro corchetes, break, o sin el corchete, vamos, hago break directamente, esto es equivalente a esto, vale, entonces aquí lo tenemos, esto ya digo, sería el equivalente al do while, porque tiene el exit al final, pero el exit lo puedes, cuando tú haces un loop, puedes poner el exit donde te dé la gana, vale, yo aquí no voy a exigir que podéis usar bucles infinitos, mientras realmente estén bien, quiero decir, tienes que garantizar que en algún momento se va a salir del bucle, vale, que cuando digo bucle infinito, no digo que la ejecución sea infinita, quiero decir, que no haya una condición a priori, vale, que tú dices loop, y luego meto el exit en algún lado, o método sexys, lo importante es que yo sepa, que eso va a ir bien, en este lenguaje, en bases de datos y tal, creo que eso se usa, no voy a ser quisquilloso con eso, vale, no se lo hagáis a Esther, que no creo que os lo acepte en Java, vale, ¿cómo? ...quística que podríamos hacer ya para practicar, habéis hecho, supongo, los clásicos ejercicios de hacer lo mismo con un while, con un do while, con un for, para entenderlos bien, ¿no? Bueno, ¿cómo convertiríais esto a un for, por ejemplo? Supongo que se tiene que poder, siempre se puede, a ver, no lo he pensado, pero vamos a improvisarlo, tengo un while y último, esto sería lo mismo que, ¿cómo son los for aquí? Vamos a ver algún ejemplo de for, for counter in, o for, for counter, for, y lo hay con reverse, sería, bueno, igual en este caso, no, la condición de salida del for, ¿cómo se pone? claro, es con 5, último, for, sería, en vez de usar el i, a ver, a ver, no, en este no, estoy en el otro, estoy en este, en este, sí, ya, por eso, for, y, y esto es con punto, punto, ¿no? Punto, punto, último, entonces sería realmente, a lo mejor así funciona, esto ha escrito, ¿no? no, no está haciendo nada, y, último, lo tengo con, último, a 6, no está mostrando nada, debería entrar, ¿dónde? espera, estoy aquí, ah, coño, sí, tienes razón, perdón, sí, in, eh, perdón, eh, vale, sería, uff, no, pero, esto es una liada importante, in, último, uno último, que tampoco, porque sería ya desde i, de i, aunque, no, bueno, no sé si esto funcionaría así, me voy a dejarlo con el uno por ahora, vale, ahí funciona, eh, pero para ser más correctos con el for, es que esto tiene más sentido en java, pero se podría, ¿eh? ah, coño, vale, es cierto, raise notice i, porque ahí se incrementa, claro, es que me falta el buy, buy, pero en vez de dos en dos, tendría que ser de, aquí sí que se complica la cosa, sería con suma, suma, desde, i, no, espera, desde i, de, i más j, a ver, pero, se está yendo al siguiente, lo único, tiene que ser con suma, no, está bien, pero, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 5, 6, que lo tengo hasta 6, porque incremento por aquí, igualmente, es que esto debería, no haría falta, a ver qué está pasando aquí, no, ahora sin embargo no funciona, no sé, esto la verdad es que esto ya es un poco divertimento, esto es para entenderlo en profundidad, a ver si, a ver, en Java esto lo sé hacer bien, aquí es un poco más, no se ha acostumbrado tanto a los Force aquí, vamos a dejarlo aquí, lo voy a dar una vuelta, pero lo he dicho, esto es más un divertimento que otra cosa, voy a pasar de la versión con Force, que es complicarse la vida, y no merece la pena, vamos a usar el Force cuando haga falta, y para lo que hace falta, aquí un While tiene sentido, vale, el Force es para lo que es, es verdad que todo lo que, por lo menos aquí, aquí tengo, no estoy completamente seguro, por la sintaxis me imagino que es lo mismo, en Java debería tener claro que todo es convertible, o sea, todo lo que se hace con un While se puede hacer con un Force y viceversa, pero, pero bueno, en principio unos son más cómodos para otra cosa, el Force digamos que tienes más predefinido, cómo se va a usar, aquí tenemos un While, mientras el contador sea menor que 5, mostramos, estos son los ejemplos más triviales, contador 0 hasta 4, mientras sea menor que 5, partimos de Counter a 0, y mientras sea menor que 5, ejecutamos en bucle, Loop, y tenemos el End Loop, acordado siempre de que aquí hay que cerrarlos, igual que tenemos un, siempre tiene que haber un End If, y siempre tiene que haber un End Loop, vale, por cada If tiene que haber un End If, por cierto, expliqué, eso me recuerda antes de que se me olvide, yo creo que ya lo enfaticé, pero hablamos de la diferencia entre esto y esto, ¿no? No, dijiste que no ibas a explicar, perfecto, vamos a hacer un pasito de vuelta atrás ahí, si yo hago esto, realmente es como si abriese en Java un corchete ahí, así hago, más bien entenderlo por la tabulación, si hago esto, estoy haciendo esto, y al hacer esto, tengo que meter un End If aquí, básicamente, cuando cambio el If, el Else If todo junto, por un Else If, él está esperando otro End If en algún lado, porque yo he abierto dos If, tengo dos jerarquías, vale, sería esto, esto funciona, que muchas veces el funcionamiento va a ser igual, pero no siempre, de hecho, en este caso, ¿qué ha pasado? Ah, me está dando el error y no sé por qué, pues aún así, error cerca del Else de sintaxis, ¿por qué If, End If, este, ah, porque tengo dos Else, claro, entonces, ahora dos Else no tienen sentido, ¿se entiende, no? Entonces, el problema sería por eso, simplemente, entonces, este Else If está vinculado a este If, por eso tiene un solo End If, porque tengo If, todos sus Else If, los que sean juntos, y un Else, si yo separo aquí, estoy, digamos, como abriendo corchetes, estoy abriendo un bloque, de hecho, podría poner un, el Shift, lo que sea, ¿vale? El Shift, la condición que sea, y aquí abro otro If, etcétera, puedo anidar como quiera, lo único que hay que tener claro, es que cada anidación, cada If que se abre, tiene que acabar en End If, ¿se entiende? No, si no, busco un ejemplo más claro, ¿vale? puedes poner varios, el Shift, conjunto, puedes poner varios, los que quieras, es como un Case, tú puedes poner If, Else If, fíjate, aquí solo tengo un End If, y yo podría poner aquí, Else If, los que me diera la gana, con condiciones distintas, porque lo que estás haciendo con el End If, es finalizando el de arriba de todo, claro, pero que, digamos que estoy finalizando el de arriba de todo, pero es que Else, solo tiene sentido, solo tiene significado, con respecto a este If, y este Else If, también, bueno, este Else, con respecto a todos los anteriores, quiero decir, ¿no? digamos, este Else If pertenece, por así decir, al If, es una condición que se calcula después, si tú metes un Else If, lo que le estás diciendo es, en cualquier otro caso, abro otra casuística, ¿vale? Si la estructura es If, Else If, los que le dé la gana, Else, luego el Else, por eso, mucho cuidado, porque es muy habitual que alguien le pase esto, y le dé el error, en este caso, error de sintaxis cerca de punto y coma, creo que no es ese, debe ser otra cosa, vamos a ver un momento, es por eso, If, then, punto y coma, Else, en este caso es porque hay un Else, un momento, si yo hiciera esto, vamos a probar así, y esto aquí, no, me sigue dando cerca del, ah, sí, bueno, es que es lo que os digo, lo que decía, depurar esto es un horror, ¿vale? Esto es el gran peligro que tiene, te está dando un error aquí en el punto y coma, ¿vale? Este error es un poco análogo al clásico de Java, de que hay una llave que no cuadra, y eso es precisamente por la tabulación, que se te ha colado una llave en algún lado, ¿no? Entonces, esto es un poco lo mismo, el error da en el punto y coma, porque él llega a este endif, y entiende que este endif es el de este if, y está buscando otro endif, ¿por qué da el error aquí? Porque no hay if, entonces, claro, puede ser confuso, porque tú lo ves aquí, piensas que es al final de todo, pero, os aviso ya, porque este error es muy fácil que os pase, para que lo tengáis en cuenta, quitando esto, ya funcionaría, porque el endif, sí que ya cierra todo, ¿vale? Bien, volvemos al for, volvemos al bucle, ¿cómo? Ah, sí, vale, ahí estamos, eh, bien, volvemos aquí, bucles, eh, era fácil de entender, ¿no? Le pongo explícitamente el contador más uno, por ejemplo, este while sí que es equivalente, este es el caso en el que el while no compensa, ¿por qué? Porque con un loop, con un for, la condición de, ya se la puedo meter dentro, en una sola línea, ese es básicamente el criterio, de cuando se hace un for, en vez de un while, ¿no? Lo tenemos claro, en vez de meterle una línea explícita, de que me incremente el contador, pues se lo digo aquí, aquí ya le digo que va de uno en uno, le podría decir, by uno, pero eso ya lo sabe, si no le pones nada, ya es by uno, ¿vale? Que eso es la condición, cómo se va incrementando, yo le puedo poner, claro, yo le puedo poner de dos en dos, y entonces me hace contador uno, tres, cinco, se salta, uno, ¿se entiende? Si no pones nada, es de uno en uno, entonces son cinco iteraciones, un for es para decir explícitamente, el número de iteraciones que quieres, Aquí tienes más igual. ¿Cómo? Aquí tienes más igual, o no, o tienes que, para, 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 operador más igual a uno, o tienes que poner, ah, esto, operadores binarios, binarios, ¿no? ¿Cómo se llamaba esto? No, 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 más igual a uno, solo, 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 si, si se podía o no, ¿sabes? Si, no, todos juntos, lo hacemos así, aunque se repita, que tampoco, tampoco cambia tanto, sí, sí, vale, entonces decía, el loop por defecto es de uno en uno, decía, a ver, es para cuando quieres decir cuántas iteraciones quieres, o digamos que hay unas variables muy claras que te marcan las iteraciones, por ejemplo, también tenéis reverse, fijaros en esto, vale, por algún motivo, la verdad es que esto me llama la atención, que no te lo pille directamente así, y vaya desde el primero al último, pero bueno, el caso es que hay que decirle explícitamente cuando es bajando, por eso digo, este for no es tan, no lo pilla todo, no es como los fores, como el for de C o de Java, entonces cuando es descendente hay que especificarle reverse, vale, y le puedes poner de dos en dos, tanto en orden, hacia arriba como hacia abajo, o de dos en dos, o del salto en el que quieras, y lógicamente esto pueden ser variables, claro, cualquiera de ellos, vale, pero bueno, tenéis aquí los ejemplos, es buscar la solución que sea, no voy a poner yo algoritmos estructurados súper raros aquí, vale, de hecho, a ver, me centraré más en eso, ya digo que voy a ir más por el tema consultas, no, que haya, que sean funciones que tengan consultas dentro, y probablemente ya digo, probablemente pida triggers, porque acá los triggers, ya llevan una función asociada, con lo cual, me voy a ir a triggers, que nos sirve un poco para repasar todo, y tener nociones de diseño, vale, bien, más cosas por aquí, variables de entrada, variables de salida, ah, bueno, este era un ejemplo de lo del famoso tema de los go-tos, que en la otra clase lo estuvimos debatiendo, esto es bastante teórico, pero esto es, por ejemplo, tú puedes tener dos bucles anidados, es otro caso en el que se usan los breaks, tú puedes tener dos bucles anidados, ¿cómo? que nosotros tenemos hecho los bucles for dentro del for para, sí, pero nunca salís directamente desde el de dentro al de fuera, tú puedes hacer un break, tú puedes poner una etiqueta, esto lo puedes hacer en Java, vale, lo que pasa es que eso, ya digo, se considera una mala práctica, y no se la están enseñando, y probablemente la mayor parte, y la mayor parte de las veces lo es, quiero decir, es justificado, tú puedes poner una etiqueta fuera, y decirle que en Java sería un break, en vez de un exit, decirle que cuando se cumpla determinada condición salga, no solo del bucle en el que estás, sino del otro también, hay casos de algoritmos particulares donde eso es útil, tienes que recorrer algo concretamente, pero cuando se cumple una condición, en la segunda, en el bucle anidado, quieres salir de los dos, no solo del que estás, y casos en los que hacer eso de una manera conservadora, te implica ya meter variables flags, conocéis el concepto variable flag, una variable bandera, normalmente son variables binarias, que están siempre a cero hasta que se ponen a uno, y entonces te avisan, es como levantar una bandera cuando se pone a uno, por eso flag, también viene del binario, flag de electrónica, porque un bit al final puede estar a cero o uno, y a veces hay bits flags, un bit que indica algo, o sea, sí, esto es una cuestión más teórica o conceptual, digamos que por definición, podrías considerar que todo booleano sea un flag, porque sí, o está levantada, o está, bajada, recogida, no sé, bueno, pero digamos que se consideran flags, cuando lo vas a utilizar de una determinada manera, no es lo mismo que tú tengas un campo booleano, para una serie de empleados, que tiene booleano, tiene esta característica o no, y la mitad de ellos la tiene, y la mitad no, que un flag es más bien una variable que digamos, siempre va a estar a cero, salvo cuando pase determinada condición, normalmente eso dentro de un bucle, por ejemplo, o algo así, y te va a avisar, digamos que tú haces una comprobación explícita, de cuando la variable esté a flag, que pase algo, es más bien, se usa flag dentro de programación estructurada, hay un flujo, y tú en determinado momento compruebas, si el flag está activado, no es simplemente un dato más, digamos, no tiene un componente semántico, tiene, bueno, no es información sobre la clase, o sobre la entidad, es un aviso de algo. Sería un poco parecido a, como lo usamos para...